Hola, estamos en un nuevo video para el canal y como vieron en el titulo, el invernadero ya esta 100% terminado, así que se los muestro. Bueno, por afuera ya la conocen, ya lo conocen de mucha diferencia, pero entremos, entremos. Muy bien, abrimos puertas, y ya. Todos los cultivos y todos los árboles. El techo completado, por fin. La puerta trasera. Un cofrecito, agua, nada importante aquí. Y aquí está, todos los árboles del mod. Ah, y o león, que me intenta matar. Bueno, algo que quiero comentar es que aquí tuve un problema, porque el techo estaba muy bajo, entonces las plantas no podían, bueno los árboles no podían crecer. Así que tuve que bajarlo para que si pudieran crecer. Y aquí está. Esto no les puse nombre, bueno a los de acá tampoco les puse nombre a los cultivos, pero les puse esto para diferenciarlos. No, porque si es más fácil de diferenciarlos. Se ve claramente lo que es. Allá mi caballito. Aquí está. La puerta. Como ven, no es igual. Esta puerta. A la de allá. Creo que de hecho me gusta más esta. Pero bueno, no importa. ¿Qué tal? Estos no tienen frutos, como tal, sino la cosa es la madera. Pero bueno, igual son del mod, así que bye. Es un caminito de piedra. Y ahí está, finalizado. Y aquí unas escaleras. Por si venimos de por allá, para poder subir. Porque si no, pues sería inútil la puerta. Y ya está. Se ve bastante bonito los árboles así verdes y los colores de las frutas. Muy bonito, se ve muy bonito. Ahora sí, lo que me falta, también faltan otras cosas del mod. Me falta mucho del mod. Pero este es un muy buen inicio. Aquí está. Todo, todo. Y bien crecidito ya. Todo. Aunque hay algo. Algo que... ¿Qué pasó? Es que como son 45 números pares. Entonces me quedó un árbol. Y no tenía dónde ponerlo. Así que lo puse aquí. Porque allá no cabía, entonces lo puse aquí. Pero bueno, no importa. Se ve bien aquí. Sí, sí. Así que... El resultado final. Por afuera. Por adentro ya lo vieron. Otra cosa que también he hecho. Bueno, he hecho. Tengo, más bien. Es una pequeña. Bueno, la mesa ya la puse. Con comida, un vinito, sal, platos. Bien puesta. Y aquí, mis lobos. Como ven, estos tienen collares amarillos. Estos de acá, collares rojos. Y los de acá, naranjas. Porque estos son los papás. Y si juntas, amarillo y rojo, te naranja. Entonces voy a hacer como familias. Para distinguirlos. Y ellos tienen collares grises. Porque son como la familia guardiana. Los tenía aquí afuera. Y por eso era la familia guardiana. Los que vigilaban. Y así. Quiero armar un ejército de lobos. Para luego poder salir por... Por bichos. A matarlos. Y sin miedo. Y un último cambio. Es... El establo. No está terminado. Avanzado. Esto es cristal de monar. Aquí está. Y brilla en la oscuridad. Eso sí. Todo esto va a ser para caballos. Aquí está. Lo iba a hacer hasta acá. Al principio iba a hacer hasta acá la pared. Pero... Era muy poquito espacio. Así que lo agrandé hasta acá. Aquí está. El... Establo. Bueno, eso era... Eso es todo. Por el video de hoy. Nada más. Los cambios. Los avances. En el invernadero. Que es lo principal. Ya ha pasado. Por... Fin. Así que nada. Con este bello... Anochecer. Me despido. Adiós. No. 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 Sí. No.